No me pongas tus manos encima. ¿Sabes lo que hacen en la prisión? ¿Lo sabes? A quienes abusan sexualmente, ¿lo sabes? Ay, tonelada. La niña está llena de fantasías con nosotros. No es eso lo que quiero. No es eso lo que quiero. Quiero unas fotos que Jorjito te dio para que escondieras. No sé de qué fotos estás hablando. Oye, ¿fue Carmina quien te mandó aquí? Dile que se hablara con su hijo. Ella sabría que no salgo con él. ¡Cierra la boca! ¡Hablas mucho! Pareces una guacamaya. No pareces una mona en la liana. Nunca pude soportar que las mujeres me hablaran al oído. Oye. ¿Quién sabe y te arranco las uñas, eh? ¿Qué? ¿No me crees? ¿Crees que es poco, no? Déjame ver tu mano, déjame. ¿Qué tal si te corto los dedos, eh? ¡Mira qué dedos bonitos! ¿Qué tal si te corto los dedos? Y así no podrás nunca más colgarte en la liana. ¿Qué piensas, princesita, eh? ¿Eh? 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 ¿Me quieres asustar, no? ¿Qué crees? ¿Que tendré miedo de ti? ¿Es eso? ¡Vas a tener mucho miedo de mí! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡No me importa nada, muchacha! ¡Estoy loco, muchacha! ¡No me importa nada! ¡No me importa a nadie! ¡Estoy loco! ¡Muy loco! ¡Muy loco! ¡Mira lo que le haré a mi amigo! ¡Mira! ¡Mira lo que le haré a mi amigo! ¡Toma! ¡Basta! ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Te gustó! ¡Y ahora! ¡Ahora te toca! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Dónde están las fotos? ¡En el vestidor! ¡En el vestidor! ¡Lo juro! ¿Qué? ¡En el vestidor! ¿Las fotos? ¿Dónde están? ¡En el vestidor! ¡En el vestidor! ¡En el vestidor! ¡Ahora vamos a limpiar el cuchillo! ¡Vamos, levántate! ¡No! ¡Vamos, levántate! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos al vestidor! ¡Vamos en el trencito! ¡No! ¡No! ¿Estás segura que está todo aquí? Sí, sí. ¿No hay nada más? Mira, muchacha. No, no. Fue todo lo que me dio. Ni siquiera sé qué hay adentro. Está bien. Está bien. Ahora, te quiero felicitar. Sí, fue muy bueno hacer negocios contigo, señorita. Eres muy educada, ¿sí? Ahora, espera un poco, ¿sí? Que seguro vendrá alguien a ayudarte. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No me dejes aquí! ¡Abre la puerta! ¡Socorro! ¡Abre!